He subido a la montaña, alejándome de ti, vi nacer una mañana, un horizonte feliz y ante mí un inmenso mar y un hermoso cielo azul que me hicieron olvidar al que me has hecho tú. Y lloraba y reía, y lloraba y lloraba y reía y reía al pensar que te creía lo mejor de un vencero. Y lloraba y reía cuando el eco repetía no la quiero, no la quiero, no la quiero. Ve a mis pies, pueblos y valles, y también tu falsedad, pues con todo lo que vales, No haré más aquella paz al subir a la montaña, alejándome de ti, Más al cielo me acercaba, más me acordé de ti, y lloraba y reía, y lloraba y lloraba y reía y reía Cuando el eco repetía no la quiero, no la quiero, no la quiero, no la quiero. Gracias. 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 Gracias.